Son tarde, compañero. ¿Puedo bajar? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mira que te va a ir! ¡No, no, no! ¡Mamá! ¡Ni borracho van a subir! ¡Ah, dass reactivante! ¡Mamá! ¡Oh, que salva! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.